Aunque fue un aviso precipitado por parte de las autoridades, maestros, padres de familia y estudiantes de algunas escuelas se dieron cita desde ayer 9 de febrero en las aulas para retomar las clases presenciales. Siguiendo las medidas sanitarias recomendadas por salud, desde las 7.30 de la mañana los niños y niñas de secundaria y primaria hacían fila para ingresar al plantel. Fue muy precipitado, fue de un día para otro, pero pues nos organizamos para traerlos. ¿Es necesario? Pues sí, porque no aprenden igual en casa que aquí yo de presenciales con los maestros. Sí está pesadito porque está haciendo mucho frío, pero pues estar con la costumbre pues para que se vuelvan a acostumbrar a levantarse temprano porque por las clases de línea pues era un poquito más tarde. Tanto las madres y los estudiantes señalaron que ya era necesario asistir a la escuela, pues las clases virtuales siempre fueron más complicadas y consideran tenían un menor aprovechamiento debido a la falta de la guía del docente. ¿Y cómo te sientes de volver a la escuela? Pues bien. ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Cuál es tu materia favorita? Pues la de matemáticas. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Jugar. ¿Jugar y qué más? Y ya, jugar. ¿Nada más? ¿Tienes una materia favorita? Matemáticas. Aunque estamos a mitad del ciclo escolar, no faltó de entre los más pequeñitos aquel que no quería dejar a su mamá para ingresar al plantel, pues recordemos que debido a los casi dos años de pandemia hay niños y niñas que pisarán por primera vez su escuela. Muchos de los menores desconocen a sus compañeros y maestros de manera personal, lo cual por supuesto causa miedo al inicio. Oliva Orozco, Meganoticias.